La hoja corta es la mejor para acabar rápidamente con varios enemigos. Entra Altair. Lo has hecho bien. Ya han muerto tres de los nueve, y te doy las gracias por ello. Pero no te duermas en los laureles. Tu tarea solo ha empezado. Estoy a tus órdenes, maestro. El rey Ricardo, envalentonado por su victoria en Acre, se dispone a ir al sur, hacia Jerusalén. Salajarín debe saberlo, y por eso ha reunido a sus hombres ante la ciudadela en ruinas de Arzud. ¿Quieres que mate a los dos y malogre su guerra antes de empezar? No. Sus tropas se dispersarían, y el país quedaría a merced de diez mil guerreros sanguinarios y sin jefe. Faltan muchos días para que se encuentren, y al menos, mientras viajan, no combaten. Debes afrontar una amenaza mucho más inmediata. Los hombres que pretenden gobernar en su ausencia. Dame nombres y traeré su cabeza. Muy bien. Abun-Nakud, el hombre más rico de Damasco. Nayadín, regente de Jerusalén. Guillermo de Monferrad, el señor de Acre. ¿Cuál es su crimen? Codicia, arrogancia, matanza de inocentes. Camina entre la gente de las ciudades para descubrir los pecados de esos hombres. No lo dudes. Son un obstáculo para la paz que anhelamos. Entonces morirán. Se te ha devuelto otro de tus objetos. Cógelo y asegúrate de usarlo bien. Cuando mates a cada uno de ellos, vuelve para que conozcamos mejor sus planes. Y, Altair, ten cuidado. Tus últimos trabajos han alertado a los guardias de la ciudad y se han vuelto más atentos y suspicaces que antes. ¡Suscríbete al canal! Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? ¡Perfecto! ¡Eso es maestro! ¡Si, mis alumnos, es como lucha a un asesino! ¡Gracias! 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 La preparación es la clave del éxito. ¡Despejar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡No te escaparás de mí! ¡Oh, wey! ¡Gracias! ¡Oh, Wey! ¡Oh, wey! ¡Suscríbete! ¡Oh, wey! ¡Cuidado, wey! ¡Oh, wey! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién quiere ir a quien? ¿Quién quiere ir a quien? ¡No puedes escapar! 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 Suc Volvamos. Seguro que vuelve. Vámonos de aquí. Lanza cuchillos para matar a un enemigo que esté lejos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¡Viva! ¡Muere, ladrón! ¡Por favor, ayuda! ¡Muere, ladrón! No te me acerques. ¡Infiel! ¡Le voy a cortar la cabeza! ¡Ay, escapatorce! ¡La cabeza ha acabado! ¡Pero qué haces esto, eso! ¡Voy a darle caza! ¡Apartar! ¡Voy a cortar la cabeza! ¡No! ¡No! ¡Menos mal que has aparecido! ¡Un instante más y me habría marcado! ¿Todo lo que ha pasado? Te debo la libre, Stranjano. Y pienso para mí. Creo que todos nosotros nos entretendremos. Mi familia está enferma y hambrienta. Te lo ruego, te lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Por favor, señor. ¿Tienes dinero? Por favor, puedes darme nada. ¿Todo lo que ha pasado? No te escaparás de mí. Cuidado. Fuera de mi camino. Fuera de mi camino. Aquí no está. Busquemos en nuestra zona. ¡Tomámosle hasta la cañín! ¡Helé hallado la fuerza para defender con firmeza nuestra gran civilización! ¡No, señor! Me pregunto a dónde más. ¿Qué haces? No encontrarás mejores artículos en otra parte, te lo aseguro. ¿Qué querría alguien hacer eso? Estará huyendo de alguien. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ladrón! ¡Eres Escoria! ¿Necesitas algo? ¡Muere! 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 ¡Eso es imposible! ¡Muere! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muere! 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 ¡Te atraparé! ¡Muere! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Algún día te devolveré este favor, lo juro! ¡Aquí no! ¡Muere! ¡Eso, Ridi! ¿Qué? ¡Venga! ¿Qué ha pasado? ¡Es un asesino! ¡Guardias, ayúdenme! ¡Qué vergüenza! Se ha vuelto loco Gracias a Dios, me has animado a ver que toda la ciudad se entere de esto Haciendo algo más horrible Por Dios ¿Quieres algo? No, 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 no Gracias, gracias Algún día te devolveré este favor, lo juro Señor, se atiende Oh Dios, ¿qué ha ocurrido aquí? Lo juego, te lo suplico Estoy bien, venid a ver lo que os ofrezco No tiene razones para quedarse ¿De qué está huyendo? Debe de estar huyendo de algo ¿Dónde? Señor, saco parte de la vida ¿Qué haciendo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué haces? ¿Nadie va a ayudarme? ¡Ladrón! ¡Oye, eres un hombre muestro! ¡Ladrón! ¡Menos mal que has aparecido! Un instante más y me habrían raptado. Te veo. Dios, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué corred esa posta? ¿Por qué lleva tanta presa? ¿Por qué ha sido? ¡Vengo ante vosotros para advertiros! ¡Si Ricardo toma jafas! ¡Pete! ¡Ladrón de nada que lo detenga! ¡Por favor, me haces daño! ¡Vuelen! 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 ¡Voy a cortar una cabeza! ¡Vuelen! 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 Te debo la libertad, es tranquila. Un minuto para mi vida. Parece que tiene prisa ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¡Infiel! ¡Porta morir! ¡No te vas a escapar! ¡Muere, Infiel! ¡Gracias a Dios! ¡Me has salvado! ¡Habé que toda la ciudad se entere de esto! ¡Ladrón! ¡Escoria! ¡Ya has aparecido! ¡Un instante más y me habrían raptado! ¡Celes! ¡Viva! ¡No! ¡No! ¡Oooh! ¡No! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Adiós, no te corro! ¡Asesino! 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 ¿Era absolutamente necesario? ¡No es de vosotros para partiros! Si Ricardo toma jaja, ya no habrá nada que lo detenga. Y después marchará sobre Jerusalén. Debemos evitarlo. Amortar sus planes antes de que empieces. Esta ciudad es nuestra. Siempre lo ha sido. No. ¿Te ha llamado algo la atención? Ven y echa un vistazo. No te decepcionarás. ¡¿Te atreves a robar delante de mí?! ¡Me va a costarte la vida! ¡Pastélico! ¡Pastélico! ¡Si no tienes no cuenta de que me babbo! ¡No más, pero te estoy seguro! ¡¿Quién lo que vas a morir?! Gracias a Dios, me has salvado ¿Quién ha hecho esto? Toda la ciudad se entere de esto Me pregunto qué ha pasado ¿Quién ha hecho esto? 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 ¡Mmm! ¡Ahhh! ¡Una moneda! Yo pido unas monedas. ¿Pero en qué piensáis? ¡Solo luego! ¡Te lo suplico! ¡Solo unas monedas, por favor! ¿Hay alguna razón para esta loculadería dejar de confortarse? ¡No, no lo quieren! ¡No tengo nada! ¡Por favor! ¿Puedes verme algo? Soy pobre y estoy enferma y algo que... ¡Es su presidencia! El rey infiel quiere ver los de la paz de la tierra. El rey inglés y su ejército de infieles vienen hacia el sur, dejando traslo de aquí. El rey es el rey. El rey es el rey. ¿Pero en qué piensa ese hombre? ¿Pero en qué piensa ese hombre? Bien, hazle saber que no ha sido fácil conseguir este cargamento. Solo es vino. Algunos son débiles en su fe. Creo que vuestro libro sagrado dice algo sobre ese asunto. Dejad que coman, dejad que se regocijen y que la esperanza los seduzca, puesto que pronto sabrán. Nunca hemos destruido una ciudad cuyo fin no estuviera definido. ¿Qué se supone que significa? No importa. Sigue con tus asuntos. Como quieras. Vigila. 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 ¿Qué haces? Quisiera sopararte por él. ¿Qué? ¿De dónde salió la parada de las armas? ¡Te atrasaré! ¡Te veo! ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Acuantaros de mi camino! ¡Acuantaros de mi camino! ¡Acuantaros de mi camino! ¡Voy a! ¡Acuantaros de mi camino! ¡Voy a! ¡Acuantaros de mi camino! ¡Cogedle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡Apartar! ¡Se atraparé! ¡Piedad! Gracias, hermano. Has salvado muchas vidas. En pago a tu bondad, te daré algo de información que poseo. Esta mañana oí hablar a dos sirvientes del rey mercader. Dicen que han dejado un andamiaje junto a sus aposentos. Te permitirá llegar a él con facilidad. ¿Cómo ha ocurrido? ¡Pobrecito! ¿Cómo ha ocurrido? Bien. ¿Quién eres? Me haces daño. ¿Te dedicas a enseñar basura? ¡Blasperia! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Me haces daño! ¿Cómo se puede ser tan descuida? ¡Necesito ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¿Quién te crees que... ¡Al baut! ¡Un incerda! ¡No! 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 Gracias muchachos, para que mis hijos fueran tan valientes como tú Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad ¡Oh Dios! ¿Qué? ¿Quién ha hecho esto? ¡Díbelo! ¡Maldecido rey cristiano y su orla de infieles! ¡Van contra la voluntad de Dios! ¡Puida a abandonar por ello! ¡A dónde van! ¡Solo dejan sus viviendas! ¡Para defenderse! ¡Puida a la bronca ignorancia! Deben estar huyendo de algo ¡No Sleeping! Hijo, llamar la atención me ves a robar delante de mí Finanzián está enferma y hambrienta ¡Eh, eso me da backup! ¡Puente la vida! ¡Noters Graduate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios, me has salvado! Haré que toda la ciudad se entere de esto. Me robó el nombre de la patraca. ¿Oh, no? ¡Aquí! ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! ¡Corte! ¡VOLCA! 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 ¡No puedes escapar! ¡Volca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Altair! ¡Suscríbete al canal! 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 La paz sea contigo, amigo. La paz sea contigo, amigo. La paz sea contigo, amigo. Lárgate. ¿Se ha vuelto loco? 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 ¿Se ha vuelto? No se te permite estar aquí. ¡Paga por tus pecados! 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 ¡Y aún así que está acabando! ¡Paga por tus pecados! ¡Seguidle, Raiden! ¡Huye mientras puedas! ¡Huye! 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 ¡Huye, Huye! ¡Huye, Huye! ¡Huye, Huye, Huye! ¡Huye, Huye, Huye! ¡Lejosito comida! ¡Tengo hambre! ¡Huye, Huye, Huye! ¿Por qué lleva tanta... Parece que llegará tarde o algún sitio... ¡Voramente hay un protocolo! ¡Gracias! 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 Me pregunto algún día. ¿Crees que alguien me persigue? Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambre. ¡Solto! ¡No puedes estar aquí! ¡Márchate! ¡Puere ladrón! Aquí no sé si has perdido nada. ¡Largo! ¡Largo! Vamos a darerca donde hay��. Antes de diseñar el pezbo, ¡Gracias! ¡Vete ya! ¡Muere infiel! ¡Gracias! 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 ¡Algún día te devolveré este favor, lo juro! ¡Gracias, preparadito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde va con tanta gente? ¿Por qué va con tanta gente? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vete ya! ¡No se te permite estar aquí! ¡Gol! ¡Verdad! ¡Hablaré! ¡Hablaré! Yo no pienso morir por él Mi vida vale más que su dinero Sabia decisión ¿Qué es lo que quieres? Hacer negocios con el rey mercader ¡Ja! Pues buena suerte No sale de sus aposentos ¿Por qué? ¿Tiene miedo? No es miedo, sino odio Se aborrece tanto a sí mismo Como a la gente a la que finge servir Y se encierra en sus aposentos personales Por vergüenza No puede esconderse siempre No, en sus fiestas sale Pronuncia discursos Se asoma para contemplar a la gente Lo hace para no sentirse solo Pero es inútil ¿Qué le pasa para esconderse de ese modo? Ya lo verás Ahora déjame ir ¿Dejarte ir? ¿Para que le cuentes lo que planeo? No diré una palabra No, no lo harás No, no lo harás ¡No deberías estar aquí! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me han dicho que lo has logrado, Altair El reino de terror de Abulnakut terminó Me alegro de oírlo Los mató, a todos sus invitados Usó veneno, un arma de cobardes Les culpaba por la guerra, quería acabar con ella Qué raro, de todos modos el visir era conocido por ser algo diferente Tal vez era un síntoma de su extravagancia Tal vez Suenas poco convencido, habla con Al Mualim Él podrá darte una explicación mejor Sí, voy a ver qué me cuenta Avanzando la memoria a un bloque más reciente